Más de mil fotografías en un mural se están coleccionando con el pasado de la ciudad de Tarifa. Es una iniciativa que se está llevando a cabo en un centro de estudiantes. La asignatura se llama Proyecto Integrado. Su profesor, José Vicente Araújo, les propuso que buscaran fotos antiguas en la red y sobre todo en sus casas para reunirlas en un sitio web. El resultado es un grupo de alumnos totalmente motivados. Hay más de 1.300 fotos recopiladas por los chavales de distintas procedencias, muchísimas de ellas que son las más interesantes de los archivos familiares y la verdad es que ha sido una sorpresa para ellos, para nosotros y para mucha gente que lo ha visto luego. El pasado se está revelando como un auténtico redescubrimiento de su propio pueblo. Muchos negocios también que han perdurado desde siempre y que han ido evolucionando y con las mismas familias. En particular mi familia tiene un negocio y yo encontré una foto en la que el nombre que tenía no es el nombre que tiene ahora. Pues la verdad es que no me he imaginado a Tarifa de esa manera. Ha cambiado tela, sobre todo las calles que han asfaltado ahora. En sus casas han revuelto álbumes fotográficos, muchos han vuelto locos a sus abuelos y demás familia y desde luego se han topado con aspectos muy interesantes y, ¿por qué no?, también cómicos. Como a través de la foto se cuenta la historia de la familia, como aparecen las relaciones entre incluso distintas familias que tienen miembros en común. Si había fotos que tú ves a lo mejor una familia tuya de homen y parece otro y no te lo esperas. Dices, irá, ahora tiene pelo, antes no tenía. Durante el curso terminarán su mural virtual y al final seleccionarán 400 fotos para intentar colgar una exposición. Y elegir no va a ser nada fácil. Claro que no, con más de mil fotografías es complicado. Cambiemos.